Bueno, en esta oportunidad vamos a ver el ejercicio número 3 del trabajo práctico número 5 de integración 1 de la UTN Mendoza. El ejercicio dice, se quiere recuperar acetona de una corriente de aire mediante una columna de absorción y una de destilación según indica el diagrama. El diagrama vendría siendo este, los dos equipos conectados, la columna de absorción primero, con dos corrientes de entrada A y B y dos corrientes de salida C y D. A su vez la corriente de salida de la columna de absorción D es la corriente de entrada de alimentación de la columna de destilación que tiene por corrientes de salida E y F, con sus correspondientes porcentajes, composiciones. Para empezar vamos a acumular los datos que tenemos hasta ahora, la corriente A, la corriente B están especificadas, la corriente C ya no, ni la D, ni la E, ni la F. Le vamos a asignar el número 1 al componente agua, el número 2 al componente aire y el número 3 al componente acetona. Estas son las fracciones molares, fracciones, las fracciones que hay másicas en realidad son acá no molares, en cada una de las corrientes, en la corriente A, en la corriente B, en la corriente C, en la corriente D y acá en las dos restantes. En algunas los datos existen, que en casi todas podemos hacer nuestro repaso de las composiciones, pero en la corriente D no disponemos de datos, solo sabemos que no sale aire, entonces se le puede asignar el valor 0 a esa corriente, a ese componente, pero el resto de los componentes no sabemos cuánto sale, que es lo que tenemos que averiguar. Esos dos componentes y las corrientes C, D, E y F en kilogramos hora. Para lo cual planteamos el balance general de todo el circuito que incluye a las dos columnas, como si fuese un todo. Tenemos de entrada las corrientes A y B y de salida las corrientes C, E y F. La corriente D no se toma en cuenta porque es una corriente interna del circuito y estamos analizando un balance general del proceso. Ahora hacemos un balance por equipos. Hacemos un balance primero de la columna de absorción, tenemos A y B de entrada, va a ser igual a C más D, que son las corrientes de salida. Ustedes lo pueden ver en esa línea punteada azul. Hacemos el balance de la destiladora, tenemos una corriente de entrada, que es la D, y tenemos dos corrientes de salida, que es la E y la F, y lo pueden ver en esa línea punteada de color bordo. Ahora elegimos los balances por componente y elegimos el componente acetona. Acá hay que aplicar un criterio, podemos elegir el agua, el aire o la acetona. Elegimos la acetona porque sabemos que no entra en la corriente A y que no sale por la corriente C. Por lo tanto, el balance se simplifica bastante. Entonces es una cuestión de aplicar el criterio. La acetona está elegida por la simplicidad que nos da y después podemos ir avanzando en el cálculo, pero se podrían tomar cualquiera de los balances por componente primario. De todos modos podríamos plantear incluso todos los balances por componente al principio. Bien, sin discriminar. Entonces tomamos el balance de la acetona, sabemos que en la corriente A la fracción de acetona en esa corriente es cero, en la corriente B está especificada, en la corriente C también es cero y en la corriente D también está especificada. Despejamos, hacemos unos despejes matemáticos algebraicos y nos da que la cantidad total de acetona en la corriente D es 88,32 kilos hora. Fíjense que acá solamente ya no es composición de acetona o fracción en esa corriente, sino ya directamente es el caudal másico. Bueno, hacemos el balance de aire en la torre de absorción. Ya hicimos el de acetona, vamos a hacer el balance de aire. Lo planteamos en la misma torre de absorción. Vemos que en la corriente A tampoco entra aire, en la corriente B sí entra aire con su fracción. En la corriente C es todo aire, o sea que tiene una fracción igual a uno y en la corriente D tampoco sale aire. Este se podría haber planteado primero junto con antes del de acetona, pero bueno, se eligió el de acetona. Se podría tranquilamente haber planteado este mismo. Hacemos los despejes correspondientes y nos queda que la corriente C en total como corriente y como caudal másico también de aire puro sería de 28,560,68 kilogramos hora. Ahora con estos dos datos averiguamos D en el balance general de la torre de absorción. Seguimos en la torre de absorción. A más B es igual a C más D. Despejamos D, que es C más D menos B. Reemplazamos los valores que teníamos originalmente más el C que acabamos de averiguar y nos queda que la corriente D es de 1,288,52 kilogramos hora. Solamente nos restaría ahora conocer la composición de los componentes agua y acetona en la corriente D. Para esto lo que hacemos es un balance en la torre de destilación agotada la torre de absorción, que ya no podemos usarla para hacer balances. Nos vamos directamente a la torre de destilación. Recuerden que ya habíamos calculado las corrientes de salida. Perdón, la corriente de entrada D ya estaba calculada. Hacemos el balance de uno de los componentes, que en este caso es acetona. Está planteado. Reemplazamos por los valores que tenemos de dato. D por la fracción de acetona en esa corriente. Tenemos el valor final. Tenemos la corriente E por la fracción de la acetona en esa corriente. Y la corriente F por la fracción de la acetona en esa corriente. No podemos proseguir en el cálculo porque no tenemos ni E ni F. A esa ecuación le denominamos 1. Hacemos un balance total de la acetona, lo que sería el balance de amarillo, que era el balance total sin contar la corriente D. Era entrada y salida al sistema. Volvemos a reemplazar los valores que hemos averiguado. Y terminamos con la ecuación 2, que es exactamente igual que la ecuación 1. Volvemos al balance de la torre de destilación. Lo planteamos. De nuevo, D es igual a la corriente E más la corriente F. Despejamos la corriente F. Y ese valor de despeje de corriente X, que sigue teniendo la incógnita, que es la corriente F, que sigue teniendo la incógnita de la corriente E, lo reemplazamos en cualquiera de las otras dos ecuaciones. En este caso son las mismas. Así que lo podemos reemplazar. Ese valor de F, tal cual está ahí, 1.288,3 kilogramos hora menos E, lo reemplazamos en cualquiera de las dos ecuaciones donde está el valor de F. Bien, lo que hemos hecho ahí, entre paréntesis, hemos colocado el valor que despejamos recién y lo reemplazamos en el valor donde antes en la ecuación 1 o 2 tenía la F. Lo que hacemos ahora es aplicar propiedad distributiva, multiplicamos el 0,05 por esos dos términos que hay dentro del paréntesis, nos queda esto, bien, agrupamos los términos que tienen E, resolvemos primero el término del medio, sacamos factor común E y despejamos. Bien, despejamos la E. Entonces pasa el 64,41 kilogramos hora pasa al otro miembro restando y el paréntesis 0,99 menos 0,05 pasa dividiendo. Se resuelve esta ecuación y nos arroja un valor de la corriente E de 25,43 kilogramos hora. Con el valor de la corriente E recién calculado, calculamos la corriente F a través del balance o el reemplazo directamente desde la ecuación que teníamos despejada en la diapositiva anterior. Reemplazamos el valor de E, que es 25,43 kilogramos hora por, en la ecuación esa, y nos resolvemos y nos da el valor de la corriente F. Entonces ya tenemos la cantidad total que está saliendo en la corriente F. Con esto podemos ya determinar la cantidad exacta de acetona, de agua, que está saliendo por cabeza y por fondo de la columna de estiración a través de la multiplicación de la fracción de cada uno de esos componentes por las corrientes E y F. De esta forma termina este problema. Muchas gracias. 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 Gracias.